Almas Callejeras es un proyecto que ha surgido en nuestra provincia de Granma con el noble propósito de ayudar animales que desafortunadamente se convierten en almas callejeras. Vamos a dar las buenas tardes a Yanela Almaguer, coordinadora del proyecto Almas Callejeras, que viene acompañada de Abel Moreno, coordinador del proyecto también Almas Callejeras. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge la idea de este tipo de proyecto, Yanela? Bueno, este proyecto surgió a raíz de un grupito de personas que somos amantes a los animales y bueno, pues decidimos llamarle así porque el producto, el trabajo que venimos realizando hace meses atrás, que es precisamente rescatar los perritos que están en la calle en condiciones críticas, en condiciones que necesitan un hogar y bueno, contribuir de esta manera a mejorar la sociedad en cuanto a la protección animal, que nosotros debemos de profundizar en cuanto a esto. Entonces este nombre, esas dos palabras significan mucho. ¿Por qué? Porque son perritos o animales, cualquier animal en condición de calle, que necesitan nuestra ayuda, que andan por las calles deambulando, muchas personas lo ven, no hacen nada y sí necesitan de nosotros. Tenemos imágenes, por ejemplo, esta foto que estamos mirando ahora, ¿nos ayuda, Yanela? Sí, este perrito es Canelito. Este perrito se rescató de la candonga puede ser, de aquí de Bayamo y una de las protectoras lo adoptó. El perrito sufrió una transformación, como pueden ver, de la calle a un hogar. A ver, tenemos aquí en la imagen, hay una foto, bueno, por supuesto, en la que se ve el perrito bastante afectado y ya la otra, el perrito ya protegido, salvado de la calle, pudiéramos decirlo. Sí, sí. Ese es el trabajo que nosotros queremos hacer y profundizar más. Un trabajo que realizan ustedes sin ganar un centavo, solo por amor a los animales. Exactamente. Oye, Abel, tenemos ahí otra imagen. Esta perrita se rescató en Guiza, en el municipio de Guiza. Es una perrita que mantenían, pues, amarrada, sucia, la intemperie, donde había galasas de carro y se logró rescatar y se dio en adopción. Posteriormente, pues, miren el cambio tan maravilloso que tuvo. Entonces, eso son cosas que nosotros vamos haciendo. Y vamos logrando. Aquí, esta otra imagen. Esta perrita también la tenía un alcohólico. Y, bueno, se logró también rescatar y se le dio en adopción a esa persona, una persona maravillosa, que tiene esa perra súper bien educada, súper bien alimentada, con todos los tratamientos médicos. Este otro perrito, aquí se ve una diferencia enorme entre una foto y otra. Él se llama Precioso, también ese perrito se rescató en Guiza. Es un perrito que sufrió mucho en la calle, un perrito muy especial y, ya te le digo, con mucho amor, alimento y tratamiento veterinario se puede ayudar. Esta perrita, Precioso, se dio en adopción, también. Sí, Precioso, sí. Este otro también era un perro cajidema. Esta perrita se conoció bastante en Bayamo porque ella tenía un problema en sus genitales, un condiloma. Esa perrita se le hizo un buen tratamiento y actualmente está en un hogar de una persona maravillosa llamada Olga. Ella es la persona encargada de SUSI, como nosotros le llamamos. Venga acá, esta perrita estaba enferma. ¿Ustedes la rescataron? ¿El tratamiento con el veterinario, las medicinas, los gastos que tienen que ver aquí? Cuéntame, Abel, ¿cómo lo hacen? Bueno, primeramente está esa fase de rescate. De lo que nos encargamos nosotros, miembros del grupo, voluntariamente. Vamos hacia el lugar donde reside el perrito callejero, lo rescatamos con nuestros medios y tal. Y luego lo llevamos hacia un veterinario. Tenemos varios profesionales bastante buenos en Bayamo. Está Abel, Doris, etc. Estos gastos del veterinario son totalmente gratuitos. Ellos, a los perros callejero que nosotros les hacemos llegar, no nos cobran nada. Con una atención, excelente. Quiero que nos detengamos en esta imagen que estamos mirando ahí. Cuéntame, Yanela, ¿este es otro perrito que también... Este otro perrito, este perrito andaba deambulando por Cenea. Él no tenía nada, nada, nada de pelo en el cuerpo. Oye eso. Y este, ha debido al tratamiento que se le puso, ese tratamiento se le indicó. Y el perrito fue evolucionando a tal punto que él tiene hogar. Es un perrito muy amado. Es un perro que aman en su hogar. Él tiene todo ahora mismo. Qué bien. Otra de las imágenes que tenemos para compartir con los televidentes... Ah, sí, este perrito es Sultán. Sultán. El perrito Sultán. Pues este compañero aquí hizo el rescate de ese perrito. Es el primer rescate. ¿Fue su primer rescate? Sí, tu primer rescate. A ver, yo quiero que me lo cuentes entonces, a ver. Bueno, pues andábamos en búsqueda de este cachorrito hace bastante tiempo. Y pues, un día casual de escuela, me lo tope en calle Línea, por ahí por la candonga, como dijo Yanela. Y pues, nos dedicamos el día entero a rescatarlo. Llevamos un temporada en casa de María Elena. Lo alimentamos. Y hoy cuenta ya con una familia que lo atiende excelentemente. Los otros días pasaron un video de él y está en excelentes condiciones, como pueden observar. Qué bien. Sultán. Sí, Sultán. Se llama Sultán. Un puder de los más cariños. Puder, sí. Y este otro también, rescatado. Nada, este es Príncipe. Es nuestro Príncipe. Este perrito lo estamos tratando ahora. Sí. Sí, se está tratando. Dice a ver que es el caso más grave. El caso más grave. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tiene una afectación en la piel que, a pesar de que ya se está medicando con lo que lleva, y que lo están atendiendo dos de los mejores doctores de Bayamo, que es la doctora Dori y el doctora Abel. Y agradecer también a esas dos clínicas que todo lo que se le está haciendo a este perrito es gratis. Gratis. Sí, nos ayuda muchísimo, porque es que los costos de toda la alimentación es muy grande. Mira acá, Yanela, yo creo que hemos puesto imágenes suficientes como para demostrar la grandeza del trabajo que ustedes están haciendo. Hoy, ¿cuántas personas forman parte del proyecto Almas Callejeras? Bueno, nada. Iniciamos 10 personas en Almas Callejeras. Y hoy, actualmente, eso varía. Ya hasta ahorita éramos 164 personas. ¿En toda Granma? ¿En toda Granma? En Bayamo. En Bayamo. En Bayamo. Porque, o sea, este grupo va aumentando. Cada día aumentan más y más y más personas. Si yo quiero formar parte del proyecto, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde tengo que llamar? ¿Qué requisitos tengo que tener a ver? Existe la vía de comunicación de Facebook. Hay una página que se llama también Almas Callejeras. Las personas que quieren pertenecer pueden escribir esa página, pueden solicitarlo. Le mandamos, nos mandan el teléfono, lo agregamos al grupo. Decir también y mencionar que es importante que en Manzanillo también existe un grupo. Es un grupo que se llama ABA Manzanillo, Asociación Bienestar Animal de Manzanillo. Esa gente trabaja muchísimo también en las calles y han logrado muchísimas cosas también. Hay que reconocer eso. Y reconocer también que lo que se quiere es lograr en cada municipio. Existe un grupo de producción animal. De bienestar animal. Exactamente. Es lo que necesitamos. Es importante. Yo ahora mismo me encuentro un animalito que está abandonado. ¿Y qué hago? Nada. Generalmente lo que hacen las personas es publicarlo en la página. Y entonces nosotros como un grupo como tal, que funcionamos perfectamente como un grupo, valoramos a ver qué podemos hacer con el perrito. No tenemos temporal, no tenemos refugio. ¿Qué necesitamos? Que las personas que puedan brindarse temporal de forma gratuita, pues lo hagan en un pedacito de patio donde nosotros podamos hacerle la atención veterinaria y de buena alimentación al perrito para después llevarlo en adopción. Por eso dices temporal, es por un tiempo. Temporal, es por un tiempo hasta que el perrito se recupere. Claro. Lleguen allí en las condiciones que lleguen, es necesario. Hay muchas personas que están trabajando de manera anónima con el proyecto, que están salvando animales, no son solamente perros. Yo vi una foto ahí de un gato también. Todo tipo de animal que esté en peligro, todo tipo de animal que presente alguna vulnerabilidad en la calle, nosotros tratamos de resolver el problema. Son muchos. Por eso es que pido la colaboración, por favor, de todas las entidades, de toda la población. Entre más ayudas recibamos, más ayudas podemos darle a ellos. El camino fácil no es el bueno. Lo fácil es un animal enfermo soltarlo para la calle y me quité el problema de arriba. El camino difícil es el que hace el alma mucho más hermosa y es lo que están haciendo estas personas. Aquí hay una vecina mía, ¿eh? Dime tu nombre. Meli. Meli. Y está también... Elisa. Elisa, que forman parte del proyecto. Y que como Meli, Elisa, Yanela y Abel, hay más de 160 personas hoy en Bayamo, en Granma, que están trabajando por el bienestar animal. Que se sumen más. Que mañana sean 200, 300 personas, pero que actúen. Porque, ya les digo, ese es un trabajo que lo están haciendo con el corazón y de manera gratuita. Completamente gratuito. Yo quisiera agradecer fundamentalmente a las personas que conforman el grupo que tenemos ahora mismo actualmente, que son personas que aman totalmente a cualquier tipo de animal, mientras no sean maltratados. Queremos agradecer también especialmente a las dos clínicas que nos han apoyado fundamentalmente en los tratamientos de los perritos, con sus buenos servicios, la clínica de Dori y la clínica de Abel. Y agradecer también a toda la población que nos ha colaborado, tanto en pañitos para ponerlos como de camita, alimentos, nos han ayudado económicamente para poder comprar alimentos. Y también agradecer en sí a todo aquel que apoya a través de las redes, a que comparte las publicaciones, al que hace un comentario. Todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es con aras del bienestar animal. También agradecer el apoyo, tenemos el apoyo de la jefa de protección animal en Granma, Yamilé. A todos los que han ayudado y a todos los que se van a seguir sumando. Gracias Yanela, gracias Abel, gracias Amelie y también a Elisa por haber venido aquí al programa. Y lo importante es que sepan también que las puertas de este programa están abiertas. Se abrieron hoy, pero no se van a cerrar. Y cuando lo deseen pueden volver aquí al programa.